Los saludo con el gusto de siempre amigos estilócratas, amigos y visitantes del canal. Yo soy Ricardo Domínguez y los invito a quedarse en esta cápsula donde vamos a hablar de las marcas de relojes americanos. Como es de conocimiento general, la industria de los relojes de lujo ha estado dominada durante mucho tiempo por fabricantes con sede en Europa, principalmente en Suiza y Alemania. Sin embargo, el paisaje a fines del siglo XIX era ya muy diferente. La industrialización había transformado a los Estados Unidos en una potencia productora y cuando se aplicaron los mismos métodos y directrices a la relojería, la industria relojera cambió para siempre. Por ese motivo, ahora en Estilocracia, homenajeando a la tradición relojera estadounidense, te traemos 7 marcas de lujo 100% americanas. La primera es Vortix Watch Company. Los relojes Vortix son probablemente los relojes más estadounidenses posibles y uno de los más lujosos. Vortix es una marca que le gusta resaltar el hecho de que cada uno de sus relojes es único. Una afirmación que a menudo se ve en el espacio del reloj y es genuino. Esta seguridad gana aún más credibilidad cuando juegas en su Watch Builder, una herramienta basada en la web, donde puedes personalizar completamente tu reloj, seleccionando individualmente el movimiento, la caja de titanio, la corona de metal y la correa. El reloj Autódromo Los relojes Autódromo poseen una clara influencia de los automóviles, particularmente aquellos en la llamada edad de oro del automovilismo. Todas sus piezas están diseñadas internamente con señales vintage y temas minimalistas que son evidentes en toda su línea de modelos diversos. Sus cajas de titanio y acero poseen ángulos agudos, un cristal de zafiro sobrevaliente, ideales de tonos apagados con índices y agujas brillantes. Un combo audaz que logra un aspecto excepcional. El tercero es Demon Watches Esta compañía californiana ha logrado penetrar en la industria relojera a menudo snob como un disparo. Sus piezas electromecánicas son como ningún reloj que se haya visto antes. La línea de relojes Demon Tree, con su innovador sistema Time Belt, representa el ingenio y clara desviación de la relojería tradicional. Si bien funcionan con baterías y son recargables, sus relojes contienen elementos mecánicos que alternan una serie de correas para mostrar la hora actual al frente y al centro de manera analógica. El cuarto es el Martenero Buscando incorporar la estética moderna en la antigua tradición relojera, más el claro objetivo de ofrecer un precio accesible, algo que es descartado por las compañías de relojes, La visión de Martenero es establecer la identidad de la marca, cuestión que ha logrado en sus modelos recientes de Ed Gemmer Reserve. Además, fue una de las primeras compañías relojeras en ofrecer una experiencia de construir tú, tu propio reloj. El quinto es Vice Watch Company, fundada en 2013 por Cameron Vice, es otra de las pocas compañías de relojes estadounidenses que ha proclamado su misión de 100% hecho en Estados Unidos. Con cada lanzamiento de modelo, ha tenido éxito en aumentar la cantidad de productos de origen nacional que entran en cada uno de sus relojes de pulsera. Un reloj que tiene el espíritu y todos los materiales estadounidenses. El sexto es el RGM Watch Company. Ronald G. Murphy es un relojero estadounidense de principio a fin. Con formación clásica en Suiza, fundó RGM en 1992 con una amplia experiencia en relojería y restauración de relojes. Es la primera compañía de relojes americanos en diseñar y fabricar sus propios movimientos desde que Hamilton Watch cerró en 1969. Sin embargo, lo más destacado es su jaula de turbillón hecha a mano. Un festín para los ojos. El séptimo es Brew Watch Company. Los relojes Brew se han establecido en la comunidad de micromarcas de relojes en los Estados Unidos. El fundador y diseñador de la empresa, Jonathan Ferrer, se inspira en las máquinas de café expreso industriales. Las cajas tienen un perfil cuadrado redondeado en acero. Relojes orientados a los detalles, precisión y una pasión por el café expreso. Estas fueron las siete marcas netamente estadounidenses de reloj. Cuéntanos en la sección de comentarios. ¿Conocías alguna de estas marcas aquí presentadas? ¿O crees que otra marca merecía estar en la lista? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y los esperamos a ustedes en el siguiente video, Estilocratas. Muchas gracias. ¡Gracias!